Bueno, llegamos al octavo video de esta larguísima explicación de cómo hacer el entubado en un sistema de refrigeración horizontal. En esta oportunidad vamos a empezar a preparar todo lo que es concerniente al motor dentro de nuestra máquina, dentro de la nevera frigorífica congeladora. En esta oportunidad estamos poniendo el tubo de servicio. Nosotros siempre usamos un tubo capilar en el tubo de servicio del motor. En este momento, en imágenes tenemos el proceso de poner el tubo capilar unido al cachito de un cuarto. Nosotros usamos este sistema porque es más seguro que utilizar válvulas de carga. Nunca utilizamos válvulas de carga porque con el tiempo tienden a hacer fuga de gas. Entonces, el proceso que usamos es a través de un tubo capilar. En este momento terminamos de soldar el cachito que está al motor para luego continuar con el... componer el resto de los tubos que luego se van a acoplar al sistema. En imágenes tenemos un tubo que le decimos un pequeño serpentín, le decimos unas pequeñas vueltas. Esto lo hicimos porque el motor tiene un pequeño desgaste, entonces está escupiendo un poco de aceite. Para prevenir esto, le ponemos un tubo de 316 acoplado al motor, a la salida de alta del motor. Acá tenemos la alta y el tubo que está arriba es la baja o retorno. Como les vuelvo a explicar, nosotros ponemos ese pequeño serpentín para evitar que el motor siga comprimiendo aceite. De alguna manera este sistema sirve para que ahí se detenga el aceite y no permito que el motor siga escupiendo. En este momento estamos expandiendo ya dentro de la máquina, perdón, abajo de la máquina porque dentro ya está entubado todo. Todo el sistema ya está preparado como se pudo ver en los videos anteriores. En este momento estamos procediendo a expandir el tubo de retorno. Ese tubo que ya preparamos en el video número 7 y en el video número 6. Es el tubo ya que estamos expandiéndolo como ustedes siempre... El proceso que nosotros hacemos es un expansor de un cuarto con golpe. Ponemos la prensa. He visto que otros colegas utilizan un puente, pero nosotros no. Utilizamos el golpe que es más rápido de efectuar la expansión del tubo. Entonces este de acá es el tubo de baja, el de retorno. Pegado a este está el tubo capilar que en los videos anteriores lo lo pusimos como un serpentín de intercambio de calor o de intercambio de temperatura con el tubo de retorno. Ya preparamos el motor y vamos a proceder a instalar el motor. En este momento estamos ya instalando el motor. Ya están preparadas todas las tuberías. Tenemos a la mano izquierda, la tubería de servicio. Esa tubería que está acomodando mi compañero es una tubería que se puso anteriormente en las entradas anteriores. Se puso una manguera de caucho. En este momento estamos tratando de dar la posición al tubo para ubicarlo. Como ya acabamos de, en las imágenes anteriores, acabamos de expandirlo. Lo que en este momento estamos haciendo es acomodar y darle la posición al tubo para que tenga una buena presentación. Ese tubo que está acomodando mi compañero se va hacia atrás del motor y retorno pegado al techo de la parte baja y se mete al tubo de retorno. El que está acomodando en este momento es el tubo de alta. Ese tubo es el que es de 316 que va a ir unido a la parrilla condensadora de gas. Está dando la forma para que no tenga presión, para que no esté presionado el tubo ni rocen entre ellos. Está procediendo acomodar para luego preparar lo que es la parrilla condensadora de gas. En este momento vamos a entrar al preparado de la parrilla. Como ven acá estamos lijando un pedazo del tubo que nos sobra, es de fierro, para acoplarle ahí un tubo de un cuarto. Que este tubo luego se va a unir a ese serpentín, a ese serpentín que se preparó como les explicaba anteriormente, para prevenir que el motor no siga escupiendo el aceite y el aceite no suba al sistema. Porque si sucede eso se ubicará en el sistema y dejará de enfriar. Estamos cortando el tubo, el tubo excedente y ahí vamos a hacer una unión. Se ha expandido un poquito el tubo y estamos colocando un tubo y un cuarto. El tubo que trae la parrilla es un tubo de 3.16. Entonces el que estamos acoplando ahí, el de cobre, es un tubo y un cuarto para que también se empate con el tubo, con el serpentín que se preparaba en el motor y no tener el problema de estar expandiendo y es un poco complicado trabajar con 3.16. Efectuamos la soldadura. Efectuamos la soldadura. Nosotros utilizamos para la unión de estos tubos, utilizamos fundente. Es un material que te venden donde te venden los dispositivos para refrigeración. Hay fundente. Es como un... para el bronce se utiliza el borax. Entonces para esto se utiliza un fundente. Dicen que es especial para la soldadura de plata. Cada uno tiene su fundente, ¿no? Ya sabrán ustedes. El aluminio también. Para soldar aluminio con aluminio necesita su propio fundente para que pueda agarrar el aluminio. En este momento ya hemos avanzado el video. Ya tenemos la parrilla en su sitio, en su lugar. Ya está entornillado. Ahora lo que estamos haciendo es acoplar el tubo que nos faltaba, ¿no? El tubo que preparamos hace instantes con el tubo, con el pequeño serpentín, el receptor de aceite que preparamos, ¿no? Vemos ahí nuestro amigo. Nos está dando un corte que sea casi perfecto para que no sea ni muy grande ni muy chico, ¿no? Para que pueda caer, para que pueda caber en el mismo, casi en el mismo lugar. Estas cosas se hacen con práctica. Hay que tratar de ser minuciosos, hacer un buen trabajo. Cuando veamos unos tubos pegados, unidos uno, uno y uno, tratar de eliminar todos y hacer un solo entubado. Para que también la presentación quede adecuadamente, para que el cliente se lleve una buena impresión, ¿verdad? Entonces procedemos a hacer el corte y como verán no se ha caído casi exactos. Expandimos un poco el tubo de un cuarto para que se acople el tubo de 316, el serpentín de 316, ¿verdad? Como verán ahí se expandió un poco. No necesita mucho porque el diámetro interno que trae esa tubería es 316, pero el tubo externamente es de un cuarto, ¿no? Como ven ya está nuestro pequeño serpentín ahí. Les vuelvo a repetir que ese serpentín es para prevenir que el aceite suba. Cuando el motor está, se se prepara el motor y vemos que el motor tiene un pequeño, empieza a escupir un poquito de aceite, entonces es preferible ponerle ese receptor, podría llamarse de aceite, ¿verdad? En este momento estamos soldando la tubería de, estábamos soldando la tubería de retorno, la tubería de baja y este es la tubería de alta, ¿no? para la parrilla. Como les explicaba, es muy importante poner este tubo de detención de aceite para que ya el motor no se quede sin aceite. Estas cosas se aprenden con el tiempo, ¿no? Y las experiencias y las... Y de alguna forma la... El tiempo te enseña las cosas. Acá con un espejo, con un pequeño espejo, empezamos a mirar por la parte baja a ver si tenemos alguna mala soldadura. Vemos, comprobamos y está efectivamente bien. Ahora procedemos a lo que es la parte del cableado eléctrico. Se trata de poner todo lo que se ha retirado, todo lo que hemos retirado, en su lugar, ¿no? Conectar el relay, conectar este... La conexión eléctrica que se va hacia el foco, hacia adentro del gabinete, en el... podría decirse en el freezer. Ahí lleva un foco, entonces hay un cable que va a ir conectado a todo este embrollo de cables que ya están... Es original, ¿no? No se ha cortado nada. Todo tiene su lugar. Todo lo acomodamos en su lugar. Y luego todos estos cables los acomodamos de tal forma que no queden esparcidos por uno y otro lugar, ¿no? Como ven, ya se conectó el relay. Este motor trae un capacitor. Está en su lugar el capacitor. Se colocó en su lugar. Se está poniendo ahorita la conexión al capacitor. Es un capacitor constante. En este caso es de... Si no me equivoco es de... De 10 microfaradios. Ese terminal que tenemos ahí suelto es el terminal que va a ir a la luz que les mencionaba hace instantes, ¿no? Ese conector blanco que tenemos ahí es un conector que va exactamente a este cable. Bueno, de ahí regresaremos con el video número 9 en la cual se va a explicar cómo se hace el proceso de la carga de gas. Es un punto muy importante, ¿no? Así que los esperamos en el video número 9.